Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video Hoy les traigo por fin gente, después de tanto tiempo El primer episodio de la serie The Adventure Army Con los youtubers y todas las personas que he reunido Aunque bueno, se suponía que iba a grabar con ellos Pero al parecer no hay nadie, no tengo amigos, estoy solo Y si gente, hoy traemos ya por fin el primer episodio Mañana volvemos con el segundo episodio Y a esta serie la vamos a dar super fuerte en el canal Ya lo van a ver todas las novedades que se vienen en el canal Así que dejen un buen like si quieren que siga esta serie Y vamos a reventar los likes, vamos a reventar esta serie gente Vamos a ser los mejores de esta serie Y antes de seguir con el video, como siempre digo Recuerden hacer bastantes comentarios para que se ganen un saludo Como las tres personas del día de hoy Simplemente comentando, comenten bastante Se me cambia la skin, no entiendo nada Pero bueno, ya veremos que es lo que pasa Y si gente, por acá estamos con Jair Como saben, pues hay lo del bug de las skins Así que pues a veces se nos cambia lo que es nuestra skin Aquí estamos con Jair Youtube Que es otro de los integrantes youtubers que está por acá También están los dioses aquí activos y pendientes de todo lo que hagamos en esta serie Por acá está Jair, hay algunos addons Así que bueno, esperemos que nos vayan todo bien los addons Creo que sí, no estoy muy seguro Pero si no me equivoco hay un addon de movimiento Vamos a esperar a ver si Jair se mueve Porque no sé si está ese addon Ahí está, no, no está ese addon Increíble, yo pensé que estaba Pero bueno, no pasa nada Y bueno gente, vamos a seguir con lo que sería el video del día de hoy Además, como saben, si hacen bastantes comentarios Yo los estaría saludando Vamos a revisar un poco lo que sería el pueblo Y ya vamos a empezar a jugar un poco la supervivencia Por allá vemos que se va Jair Este es un mapa, como digo, de Adventure Army con youtubers Está Jubito, está Draky Games Está Jair, como ven por ahí Está Angelus también Así que creo que no se me olvida ninguno Ah, está Emilio también, Emilio Brawl Así que muchísimas gracias a todos Ah, bueno, que ya me empiezan a disparar aquí los esqueletos Parece la broma Y bueno, también tenemos addons Lo que pasa es que algunos addons todavía no los hemos implementado del todo bien Algunos pues se están implementando Ya irán viendo, hay un montón de addons, un montón de cosas Así que nada, yo le he preparado todo esto desde hace tiempo Además, hace tiempo hicimos el anuncio Si no saben mucho lo que es Pues ya hicimos el anuncio hace días Que lo pueden ir a ver en el canal, el trailer oficial Y vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy Además, estoy jugando aquí con lo que sería la textura de Pure Bcraft Que la tenemos en el canal Por acá, como vemos, han hecho un pueblo bastante bonito Todo bien Acá lo que es la fuente, que eso está súper bonito Eh, nada Yo creo que me han dicho también que hay tiendas No sé lo que hay Pero vamos a ir por acá Porque creo que puede ser bastante interesante Como ven, se me ha cambiado de nuevo la skin A lo que sería la skin de Jair Pero eso es problema a veces del Realm O sea, no es que me pase a mí Eso en realidad pasa muchas veces Y vamos a empezar picando aquí un poco de madera A ver qué es lo que nos podemos llevar Además, solo van a entrar los youtubers que estamos jugando No va a ser con suscriptores Y no van a entrar youtubers nuevos por ahora Por ahora no Igual pues pronto se irán implementando más Pero por ahora solo somos nosotros seis Sería Jubito Angelus Jair Eh, Drucky Games Y Emilio Y bueno, mi persona Que ya seríamos seis Y tenemos por acá ya madera Gente, tiempo sin empezar Lo que sería una serie de Minecraft Ojo por acá Podríamos hacer una cuevicas en la primera No, no, no Yo he pensado hacer En esta serie, gente Una casa en la montaña Así para empezar O sea, para tener así Básico Algo principal Pues estaría bastante bien Vamos a hacernos por acá Lo que sería ya La mesita de crafteo Que está bastante bien Eh, aquí estamos La mesa de crafteo ¿Es esta? No, esta no es la mesa de crafteo Va a ser un poco complicado Porque hay que acostumbrarse A lo que serían Pues gracias a ellos Se ha hecho posible todo esto Ellos han hecho Lo que es el El pueblo Ellos han hecho También lo que sería Bueno, igual ya se está haciendo de noche Sería un poco complicado Eh, va a ser un poco complicado Por allá vemos a Jair Igual podemos ir con Jair También me gustaría hacer en llamada Pero ahora mismo No podía hacer llamada Con dos personas Eh, porque no tengo El segundo dispositivo Así que nada Vamos a ir con Jair Vamos a ir un momento Hacia donde está Él a ver que es lo que está haciendo Y por acá como ven Está, eh, nada Anocheciendo Eh, sería la primera noche Y vamos a ver Que es lo que pasa Es una serie Estilo Karmaland Como ven por acá Pues aquí está Jair Ya tenemos aquí A Jair de este lado Así que bastante bien Tenemos acá un pueblo Esto creo que es ilegal agarrarlo Yo no estoy seguro Pero no sé Igual no vaya a ser Que lo agarremos Y digan los dioses Eso es ilegalísimo ¿Sabes? Y yo tampoco es lo que quiero ¿Sabes? Bueno, bueno, bueno Aquí Jair Jair está recolectándolo, eh Jair está recolectándolo Mmm Me parece a mí Que alguien va a ir a la cárcel, bro No sé yo Pero eso Muy legal No sé si sea Ah, por cierto Tienen los canales De todos los integrantes Abajo en la descripción Tienen el de Jair El de Draky Games Que mañana va a subir Su primer episodio Yo mañana voy a subir Segundo episodio ya Porque estamos súper fuertes Y que me gustaría a mí Hacer así por ahora Nos necesitamos Una espada Primero Una espada Vamos a ver si no nos morimos De hambre No sé qué addons hay Así que espero que no sea Ninguno así súper complicado Ni súper difícil Tenemos aquí ya lo que sería Espada de piedra Tenemos pico de piedra Tenemos este pico de madera Lo vamos a soltar en nada Y tenemos también algo de piedra Yo me voy a llevar un momento A la mesa de crafteo Porque como saben Estamos empezando No, no, no Hay que hacernos un hacha Está bastante bien Y yo creo que ya ahora sí Que sí con esto gente Nos llevamos lo que sería La mesa de crafteo Nos llevamos lo que sería El pico El pico de madera Lo dejamos por acá Porque la verdad No lo necesito Y yo creo que así Ya podríamos empezar Con lo que sería Nada, la noche A ver cómo nos va Vamos a ver si ya tengo El brillo al máximo Para subírselo Porque no estoy seguro Así que nada Hago un pequeño corte Vemos si tenemos Lo que es el brillo al máximo Para que ustedes puedan ver Y si no pues ya lo cambiamos Y sí, el brillo está al máximo Así que perfecto Necesitaríamos un poco de madera ¿No? Para hacernos lo que sería Carbón Carbón vegetal Así que nada Yo creo que voy a hacer eso Yair está por allá Veo que se ha ido un poco lejos Estamos bastante Voy a estar bastante tiempo jugando Quizás estos episodios Sean un poco más largos De lo normal Pero si subimos episodios Muy largos Recuerden que solo tendría Que subir un vídeo ese día Y si subo un vídeo Ponte de 30 minutos Pues nada más me daría Para subir ese vídeo Ese día Y no podría subir dos vídeos Como siempre acostumbramos El día de hoy También quiero hacer Lo que sería otro vídeo Muy pero que muy importante Que sería bastante bueno En el canal Y que me han pedido muchísimos Así que voy a tratar De subir ese vídeo Y este también O sea este Verán antes Luego tendrán el segundo Creo que va a estar Súper interesante Lo que son los vídeos Del día de hoy Así que nada Por aquí está Yair Vamos a intentar explorar Un poco gente Porque bueno Siempre en las series Nos quedamos muy acá Muy cerca del lobby No presentamos bien Esto que quiero que sea Estilo Karmaland O sea quiero que Mostrar todo lo que hagamos Todo todo lo que hagamos Lo vamos a mostrar aquí En este En esta serie Ahora mismo estoy perdido En lo que sería un bosque Vale me gustaría Subir allá a la montaña Es que quiero hacerlo En una montaña Tenemos por acá una montaña Esta que es una buena Candidata para ser Nuestra próxima casa Pero por ahora Vamos a hacernos Lo que sería Un poco de carbón vegetal Necesitamos para eso Un poco de piedra Con el horno Y estoy escuchando Y estoy escuchando arañas Pero ahora mismo No las estoy viendo Así que nada Veo que puede estar por acá Ahí estamos Aquí está la primera arañita Así que la matamos Bastante fácil Y yo creo que ya con eso Tendríamos aquí experiencia Yair No sé que tal Lo esté pasando Yo creo que bastante fácil Por ahora Vale por aquí tenemos Algo de piedra Con esto nos serviría Para hacernos Nuestro primer horno Y mi idea En este episodio Sería también Hacernos nuestra primera casa Provisional Aparte de las primeras Armas básicas Como las que ya tenemos Que serían de piedra Yo quiero hacer eso Creo que estaría bastante bien E incluso lo podríamos hacer Yo creo que por acá Lo bueno de hacerlo Con estas personas Es que sé que no van a robar ¿Por qué? Porque las conozco a todos O sea todos nos llevamos Súper bien en serio O sea Draki Games No es cualquier persona Que yo haya visto O sea Draki Me llevo súper bien con Draki Con Yair también increíble Con Emilio Brawl increíble Con Jubito Un carajo O sea lo conozco Hace más de dos años Alvaro Y nada La verdad me gusta mucho eso Porque lo vamos a pasar Todos súper bien En lo que sería Esta serie Así que perfecto También pues obviamente Apoyen sus videos Que es la idea De todos crecer De hacer una serie Todos juntos Además también me estoy quedando Sin comida Pero Yair Se ha robado Lo que sería el trigo Que yo no sé Si eso sea muy legal Pero bueno No pasa nada Vamos a ir por acá Y quiero ver Si logramos conseguir Algo más interesante Por este lado Por ahora Como vemos Es un pequeño bosque Hacia allá a lo lejos Veo a Yair Me gustaría Bueno aquí hay un esqueleto Que me lo encuentro así de cara Que eso me ha sorprendido un poco Y me gustaría gente Ir Vale aquí ya tenemos Ya aquí tenemos Una mejor esplanada Por aquí veo un Enderman Veo un zombie Me estoy muriendo de hambre Yair está matando ahí Creo que a un zombie Perfecto Y yo creo que Yair Está grabando O sea Yair Supongo que está grabando Bueno no tengo ni idea Que me pega 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 Porque nos acaban de matar A ver yo creo que Yair Me dará mis cosas O sea yo no quiero robarle Nada a él Y él no me quiere robar nada Así que bueno nada Todos tranquilos Todos bien Pero nos han matado A los dos O sea ha sido un zombie Claro es que yo no lo he visto Yo las primeras veces Que me estaba pegando Yo he dicho no sé Un esqueleto o algo así No veía nada Literalmente en el piso Y cuando me he dado cuenta Que era un zombie Yo he dicho Oye pero si eso es un zombie Que me está pegando Vaya pero nadie me se lo esperaba Por acá están las cositas Y yo creo que vamos a tener Que darle las cosas de Yair Así que nada Yo he muerto igual Un poco más para acá O sea yo estas cosas No son las mías Y mis cosas son las que están Más para acá O sea esto es mío Por ahora pues esto también es mío Esto tan bueno 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 Pero que pasa con este zombie bro Que pasa con los zombies El día de hoy Claro claro Yo aquí Aquí matando a los 10.000 zombies Y Yair agarrando las cosas Claro que si hermano Me encanta lo que hace Yair el día de hoy Perfecto Tenemos ahí eso Tenemos carne podrida Nos han dado una patata Ojo que nos han dado una patata A ver Que cosas son las mías Vale esto es mío Esto es mío Esto a ver si lo podemos agarrar Esto es mío Y esto es mío Yo creo que eso ya Ah bueno la madera La madera es mía Claro la madera es mía La madera Y yo creo que ya O sea yo creo que No sé si me he llevado Algo de Yair Yo creo que sí Pero bueno Él ha agarrado ahí sus cosas Tenemos aquí lo que sería el pico Tenemos esto por acá Esto no era mío Que otra cosita Sí que yo sepa Que no era mío El pan no era mío Pero me lo voy a quedar Tenemos a Docking Y Andesita Yo creo que Yo creo que sí Yo creo que todo esto era de nosotros Así que perfecto Tenemos aquí también semillas Tenemos un árbol Yo creo que todo bien Necesitamos hacernos una casa Necesitamos tener carbón vegetal Para lo que serían las antorchas Así que Vamos a hacernos el carbón vegetal ya mismo Vamos a hacernos carbón vegetal Ya de ya Para empezar un poco A lo que sería iluminar Y buscar lo que sería La futura parte Donde vamos a hacer la casa ¿Vale? Tenemos aquí para hacernos un horno Así que perfecto Nos hacemos aquí Lo que sería carbón vegetal Que si no me equivoco es así Siempre me equivoco Es al revés Ahí estamos Y ahora sí que sí Ya tendríamos carbón vegetal Por ahora Vemos un poco que No hay mucho así O sea que veamos cerca Yo creo que Algunos creepers Todo eso Pero no hay nada interesante Yo quiero hacer mi casa provisional En una En una ¿Cómo se llama esto? En una montaña O sea es No sé Es un sueño Soñado de la vida Vamos a ir a buscar Lo que sería nuestra futura Montaña Donde vamos a hacer La casa Que es lo que yo quiero hacer El día de hoy Así que nada Yo creo que bastante bien Por ahí también veo Que se está ocultando Lo que es el sol Igual va a ser algo básico O sea para empezar Voy a hacer algo muy provisional Muy básico Y ya luego iremos viendo Qué es lo que podemos hacer Por ejemplo acá Miren que Ojo este Este Uy Esto está muy bonito ¿No? Esta piscina aquí Esta piscina Me encanta este lugar Me encanta Pero me encanta Me encanta De una manera Que yo digo Uy este va a ser Mi futuro hogar Mi futura casa Es súper bonito gente Por acá hasta creepers Hay y todo Bueno eso también No es tan bonito Pero ahí estamos Perfecto Vale lo vamos a hacer Aquí gente Si 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 Me encanta este lugar En serio Pero me encanta No sé a ustedes No les gusta Me parece que es un lugar Increíble O sea no sé Así la piscinita Entre piedras Incluso lo voy a hacer De este lado De este lado me encanta gente De este lado me parece Perfecto lo que sería Nuestra futura casa Ahí estamos Vamos a ir poco a poco Ya aplanando Tenemos tierra No tenemos tierra Perfecto No tenemos tierra Pero vamos a hacer No sé qué una pala Y ya más o menos Ir aplanando No creo No prometo nada De que lo haga todo El día de hoy Pero si vamos a empezar A hacer un poco Lo que sería nuestra casa Nuestra zona aquí Donde vamos a estar viviendo Perfecto Quitamos todo esto Y nada Lo que quiero hacer Es en esta esquina O sea sería como vivir En esta esquina En esta esquina de acá Vamos a ver Vamos a ver si lo podemos Hacer de la manera Que yo quiero Perfecto Tenemos aquí Más o menos Lo que sería la esquina Dividida Para más o menos Hacerla un poco simétrica Que es lo que yo quiero hacer El día de hoy Quitamos aquí Aplanamos todo esto Esto hay que ponerlo Más uniforme Más aplanado Así que ya estaríamos Todo listo Tenemos aquí también Algo de arena Que eso está muy bien Y vale Tenemos aquí ya lo que sería La parte La zona principal Por allá veo que viene Otro creeper Que no sé por qué viene Para acá Pero bueno No pasa nada Vendrá para acá No lo veo ahora mismo No, no, no Creo que no viene para acá Así que nada Quitamos esto acá Listo Y tenemos que también Ir quitando lo que sería Todo esta parte Vale Todo esto Hay que aplanarlo Hay que ponerlo mucho Pero mucho más bonito Escucho que el creeper Se lanzó No, no, no El creeper no se ha lanzado Perfecto El creeper no se ha lanzado A lo que sería el agua Así que todo bien por ahora Y tenemos aquí nuestra zona Con la piedra Tenemos todo eso Está muy pro que muy bien Y más o menos Ya tendríamos aquí Aplanado Lo que sería La zona Donde vamos a hacer Nuestra casa provisional Es casa provisional Aviso rápidamente De que no es una casa Que me voy a quedar Por toda la vida Viviendo acá No, no, no Eso no va a pasar Y vale Tenemos aquí ya Para empezar a hacer Lo que sería el primer escalón Vale Tenemos aquí Esto Empezar a quitar Todo esto por acá Toda la piedra Hay que Es un poco complicado Va a ser un trabajo Bastante duro Pero creo que puede quedar Muy pero que muy bonito Lo que sería Nuestra casa provisional Por ahora Por el momento Así que más o menos Creo que la tengo La idea en la cabeza Vale Más o menos Porque saben que ya Cuando lo hacemos En la minecraft Sería otra cosa Pero poco a poco Gente poco a poco Aquí vamos Tranquilamente Haciendo esto Además gente También muchas personas Sé que me van a decir Oye otra serie Si no has terminado Si no has terminado Daniland Si no has terminado La que sería La de minecraft En un bloque Si pero Daniland Ya está por terminar O sea Daniland Como ya he comentado Está muy pero que muy cerca De terminar Y le quedarán Yo que sé Una semanita Como mucho Nos falta el evento De ir al end Matar al dragón Y poco más O sea Yo creo que ya Daniland Está por terminar Como digo Así que yo no creo Que hagamos mucho más En lo que sería Daniland Por acá Subir otro Otro escalón más Perfecto Aquí ya subimos Otro escalón más Que sea como tipo escalera Y luego de esto Ya ahora sí que sí Hacer lo que sería Nuestra zona Aquí con cristales Y por qué con cristales Porque esta va a ser Lo que sería La parte de afuera O sea Aquí va a ser un ventanal gigante Hacia lo que sería Esta piscinita Así que por acá Nos entraría O sea Por acá solamente sería Lo que es la vista De En este caso Lo que sería el ventanal Que vamos a hacer Futuro Ya van a ver un poco Lo que quiero hacer Vale Tendremos aquí Ya lo que sería Vale Tendríamos aquí El ventanal Gente O sea Esto sería el ventanal Y ya por acá dentro Empezar a construir Vamos a iluminar un poco también Para que puedan ver más Porque quizás no vean mucho Perfecto Iluminamos por acá Iluminamos por acá Y vale ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora Tenemos aquí el ventanal Y vendría Haciendo Algo Como así 4x4 O sea De 4 bloques Aquí 1 2 3 Y 4 Y también 4 De este lado Tendríamos 1 2 3 Y 4 Vale Tendríamos aquí ya 4 Y ahora lo que quiero hacer Es nada Seguir picando En diagonal Bueno en diagonal No en vertical Y nada Ir picando acá Y más o menos Agrandar un poco Vale Se nos ha dañado el pico Pero no pasa nada Porque más o menos Estamos viendo Lo que sería La idea Además me gusta también Que no nos está dando lag Por ahora No está dando nada de lag Y estaría todo perfecto Así que nada Picamos aquí Y esto sería ya lo que es Si el interior de la casa ¿Por qué? Porque esto como digo Va a ser un ventanal A lo que sería la parte de afuera ¿Cuántos loques hemos picado? Creo que 4 ¿No? O 3 3 hemos picado Y por acá también Picaríamos lo que serían 3 más Así que nada 1 Picaríamos otro más Y picaríamos otro más Hacia acá Así que ya estaría todo listo Y quedaría bastante simétrico Lo que sería nuestra casa Provisional por ahora Vale Si, si, si Perfecto Esta casa puede quedar muy bien Yo tengo unas buenas esperanzas En lo que sería esta casa Y acá iría lo que es el ventanal Que eso me gustaría hacerlo Lo que pasa es que claro Necesitamos arena Que lo podemos hacer también Vamos a intentar hacer lo que sería la arena En el episodio del día de hoy Picamos aquí un poquito de arena Que tenemos por acá Y ya meterlo en lo que sería El horno Así que nada Vamos picando aquí Toda la arena que tenemos En nuestro Esto como le podríamos llamar Porque esto parece como Como un oasis Así en medio de Pero no es un oasis Obviamente Es como una laguna Un estanque Un estanque es esto Así que nada Poco a poco vamos a ir mejorando Yo creo que está bastante bien Y aquí gente Haríamos lo que es el ventanal Yo creo que puede quedar Una casa increíble De verdad Puede quedar una casa muy Pero que muy buena Y tengo muchas esperanzas Y creo que puede quedar muy bonito Y bueno aquí estoy haciendo Carbón vegetal Para ya empezar a calentar Lo que sería el cristal Bueno la arena Para hacer cristal Y aquí estamos picando Nada Lo que sería esto Para ir agrandando un poco más Para que vayan viendo Ah vale Ah vale Que aquí hay un problema Aquí hay un problema Porque se ve hacia el otro lado Eso no contaba yo con esto Broderix Ahora si tenemos Un pequeño problema Bueno nada Vamos a intentar terminar Todo esto acá Vale si vamos a terminar Todo esto Vamos a picar todo esto Y más o menos ya Luego ir calentando Lo que sería piedra Para poner en este lado ¿Vale? O sea ya más o menos Tengo lo que es la idea Ya más o menos Podríamos empezar A quitar esto ¿Vale? Esto sería así Esto quitamos todo esto Todo esto Y esto también lo quitamos Eh perfecto Ahora si Ahora si que si gente Poco a poco Vamos a ir ahí mejorando Ahora podríamos adoquín Sé que no es con adoquín Sé que tiene que ser Con piedra cocinada Pero más o menos O sea es provisional Es algo para que vean Eh como va quedando Igual ya pues luego Quizás quite lo que es el adoquín Perfecto Tenemos por acá Lo que sería Incluso por acá Podrías No 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 La entrada va a ser por allá La entrada va a ser por allá Perfecto Y esto lo podremos cerrar totalmente Vale Esto lo vamos a cerrar aquí totalmente Con adoquín Para que Nada Esto se ha cerrado Y así ya tendríamos Lo que sería la parte de atrás La parte de adelante Sería lo que Va a venir por acá O sea va a bajar en escalera Y acá tendríamos Este a vista A lo que sería La laguna O estanque Que tenemos al frente Yo creo que unas vistas Bastante bonitas Y oye Para hacer una primera casa No está nada mal No está nada nada mal Esto lo va a poner De esta altura Y dirán ¿Por qué? Porque esto Va a ir de esta altura O sea en realidad Esto va a ser de esta altura Y ya subiríamos Lo que sería Un escalón más Vale Tendríamos aquí esto A ver como hacemos Vale esto iré aquí O sea todo esto sería La pared Perfecto Y ahora tendríamos que terminar También por esta parte De acá Lo que sería La pared de piedra Perfecto Tenemos aquí ya la pared Y ya con esto gente Tendríamos lo que es Nuestro techo Y aquí pondríamos Más piedra para tapar Perfecto gente Ahora sí que sí Ahora sí que sí Poco a poco Ya nos vamos entendiendo Un poco más Y perfecto O sea porque tenemos Ya lo que sería la casa Vale Tenemos la zona base De la casa Tenemos aquí Lo que sería La parte de arriba De la casa Y creo que puede quedar Un diseño bastante bonito Además no sé dónde estoy Pero bueno ahí cualquier cosa Tengo las coordenadas Por si quiero volver al pueblo O algo Así que eso está Bastante bien Y ojo gente Ojo gente Que puede quedar Puede quedar una casa provisional Para hacer mi primera casa provisional Yo diría que es de las que más Le he dedicado tiempo Y además tener una casa provisional En el primer episodio Dime que si no es algo Digno de un Vegetta 777 Porque eso poca gente lo hace Poca gente lo hace Mira yo Primer episodio Y ya tengo mi casita Gref ¿Cuántos episodios demoró Para hacer una casa en Calvaland? No es que me esté comparando con Gref Pero mira Mira Dani ahí calladito Ya tiene su casa provisional Bastante fea Pero una casa provisional Tengo casa Tengo casa Hay mucha gente sin casa Y yo tengo casa Y bien gente Ya terminamos aquí de limpiar todo esto Perfecto Y ahora nada más nos quedaría tapar Lo que serían estos huecos de tierra ¿Vale? Quitamos esto por acá Quitamos esto por acá Quitamos esto también por acá Quitamos esto también por acá Y quitamos lo que sería la parte del techo Que sería esto Y esto Perfecto Ahí estamos Ahora sí que sí Nos faltarían ya nada más Estos tres bloques El carbón vegetal se está haciendo Ya podríamos empezar a hacer los cristales Así que perfecto gente Bueno ahí se ha salido lo que es el dios En este momento No quería que saliera el GameStop Pero bueno no pasa nada Se ha salido Y tenemos aquí Ojo gente Ojo 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 Perfecto Tenemos aquí esto A ver ¿Cómo podríamos hacer? Tenemos esto por acá Y esto por acá Si lo ponemos así gente Lo ponemos así incluso Y puede quedar mucho más bonito Puede quedar mucho más bonito así Y los cristales de este lado ¿Vale? Aquí estamos Podemos bajar aquí unos dos por acá Y podremos bajar lo que serían estos dos por acá ¿Vale? Ahí estamos Ahora sí que sí gente Tenemos aquí lo que sería el ventanal E incluso estos de arriba los podemos quitar Bueno ya veremos qué es lo que hacemos Pero por ahora gente Ya tenemos aquí lo que sería carbón vegetal Así que ya podremos empezar a calentar Lo que sería la arena Que tenemos por acá 25 Perfecto Y con eso nos daría para hacer La parte de acá De el ventanal Y ya con esto gente Vamos a quitar estos de arriba Que no me han gustado para nada No sé No me mola mucho No me mola No me mola ¿Pero qué? ¿Dónde saco yo las palabras a veces? O sea No me mola ¿Quién dice no me mola? ¿Quién dice no me mola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Daniel? ¿Qué es eso? Y bien Tenemos acá Esto Vamos a acomodar aquí lo que serán las antorchas Esta iría acá arriba Esta iría ahí Esta iría acá arriba Perfecto Y luego ya También Esta iría por acá Esta iría por acá Porque acá van a ir los cristales Y yo creo que ya bastante iluminado Además vamos a meter lo que serían las cosas Bueno igual eso lo metemos luego Y eso está siendo de noche nuevamente Yo creo que por acá ya podríamos dejar lo que es el episodio Pero antes quiero terminar lo que sería La parte de la escalera Gente Porque eso es importante Siempre hay que tener una escalera Porque si no por donde vamos a entrar A nuestra pequeña casa ¿Vale? Iluminamos por acá A ver cómo quedaría esto Habría que subirlo una ¿No? Habría que No, no, no Así está bien Así está bien Así está bien Porque con escaleras aquí Perfecto Vamos a hacernos lo que serían escaleras Porque no tengo Y me está molestando un poco No tener escaleras de piedra Ya tenemos ahí 16, 20 de escaleras Así que eso está súper bien Y mira ya podríamos subir por acá Tranquilamente Ah vale Que no puedo subir todavía Bueno Si nos va a faltar una Entonces Si nos va a faltar una Yo decía que no Pero sí Y bueno gente Ya solo sería seguir subiendo O sea miren por acá Cómo lo estamos haciendo Esta pequeña escalera Que tenemos por acá Perfecto Ya estamos ahí En lo que sería La zona de afuera Por lo que escucho Por lo que veo Aquí hay un fallo Ah no, no, no No hay un fallo Solamente nos ha faltado ahí Lo que sería quitar ese bloque Y además necesitamos Ojo ese es Yair Puede ser Yair Puede ser Yair creo yo Puede ser Yair Quizás si sea No estoy muy seguro Pero bueno ¿Qué nos ha faltado aquí? Un pico de piedra A ver perfecto Tenemos aquí pico de piedra Ya estaría todo solucionado Creo que ese es Yair Creo que ese es Yair Y ojo Va a ver nuestra casa Y va a decir Oye pero Dani Es un crack Dani va muy bien Dani va fuerte fuerte Y yo le diré Si si Yo voy fuerte fuerte hermano Y ahora miren Ahora miren Gente gente Esto si es calidad Esto si es calidad Esto si es calidad Con cristales y todo Con cristales y todo Para ver hacia lo lejos Creo que los he puesto mal Incluso Creo que los he puesto mal Incluso si los he puesto mal Nos reiríamos todos juntos Si los he puesto No 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 Así lo vamos a dejar Porque yo Cristales no tengo No es que tenga demasiados Así que lo vamos a dejar Bueno este si lo he puesto un poco mal Este si lo he puesto un poco mal Y el creeper ese Se está acercando para acá Y a mi no me gusta A mi no me gusta nada Ah bueno Yair duerme Sabes ya él tiene cama Bueno yo tengo casa Yo no tengo cama Pero tengo casa bro No tengo cama Pero tengo casa Así que yo Tu puedes dormir Pero yo puedo Tener una casa Yo puedo abrir puertas Tu no puedes abrir puertas Tu tienes ahí una casita Y listo Yo puedo abrir puertas hermano Es más divertido Abrir puertas Eh ojo gente Ahora si tenemos ya Lo que sería la parte de afuera Mira 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 ya tenemos aquí todo listo Perfecto gente Tenemos acá ya lo que sería nuestra entrada Esto habría que quitarlo O acomodarlo un poco más Tenemos aquí ya la pala Vamos a quitar todo esto de acá Y ojo gente Ya tenemos aquí todo 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 Bueno más o menos Eh organizado Ya lo que sería la entrada De nuestra casa De nuestra cueva Casa provisional Extraña Rara No sé como se le puede llamar a eso Pero ya lo tenemos gente Miren miren Ya tenemos aquí lo que sería Nuestra estructura básica Así que está súper bien A mi me gusta mucho Como está quedando Y por ahora bueno Para tener algo así básico Provisional Está bastante bien gente Para tener una cama así En el primer episodio No está nada mal Donde estaría lo que es la tierra Vale tenemos aquí tierra Y ya lo pondríamos por acá Así que perfecto Quitamos esto acá Vamos a poner también Estas dos de tierra Porque para que vaya Para mantener lo que es la simetría Y gente ahora sí que sí Tenemos aquí miren La bajada de nuestra casa Que está bastante bien Eh bajamos acá Y ya tendríamos aquí Lo que sería nuestra zona Donde vamos a poner futuros Eh cultivos Cultivos Que voy a poner cultivos en una casa ¿Quién voy a poner cultivos en una casa? ¿Quién soy yo? Dindy que fuese el hombre Verdura yo Vale ahora sí vamos a ir rápido Porque el creeper nos ha visto Así que nada Nos movemos un poco más rápido Vamos a tratar de tapar El carbón no se ha caído Vale el carbón no se ha caído Tapamos aquí Vamos a tapar rápido Porque el creeper viene El creeper se está acercando El creeper se está acercando No me gustaría a mí El creeper se está acercando No me gustaría a mí Ponemos cristal Y ya estaría gente Ya estaría listo Tenemos aquí nuestra casa básica gente Miren acá lo que es el estanque Bueno este creeper No puede explotar ¿No? No puede explotar Si yo me acerco aquí No puede explotar No puede explotar ¿O sí? No 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 puede explotar No puede explotar Vale vale No puede explotar Me tranquilizo gente Miren por acá Ya vemos aquí lo que es el estanque Así de las mañanitas Por acá tenemos lo que es Nuestra parte básica Aquí nuestra casa futura Que luego iremos agrandando un poco Así que gente Para hacer el primer episodio Con casa bastante bien Yo creo que muy pero que muy bonito Por acá tenemos lo que sería Nuestra entrada Y yo creo que ya Para el siguiente episodio gente Haríamos todo lo demás Empezaríamos el video de mañana Creo que va a subir Segundo episodio mañana Así que estén muy atentos al canal Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de estos episodios De Adventure Army Y los saludos de las personas Que más comentaron Son para el Crack de Cracks Que comentó bastante En el video pasado Así que muchísimas gracias Por comentar y por apoyar Un saludo también Para Deluzio Que comentó bastante Y se ganó el saludo Y un saludo también Para Emiliano Antonio Aranda Que comentó bastante Emiliano muchísimas gracias Y un saludo para ti Muchas gracias por apoyar A ustedes tres Y si quieres un saludo Solamente bastantes comentarios Para que te ganes un saludo Como las tres personas del día de hoy Yo por acá me despido Tenemos ya casa provisional Un saludo Y nos vemos en la próxima Adiós